¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Dulce Postre El día de hoy te traigo una idea buenísima para este 14 de febrero que ya se acerca Para el día del amor y la amistad Y los ingredientes y el material que vamos a necesitar para hacer este ramo de fresas con chocolate Son los siguientes Yo estoy utilizando un cuarto de chocolate, chispa de chocolate para derretir Un cuarto de chocolate blanco Estoy utilizando medio kilo de fresas Estas yo las puse en el congelador, las dejé dos horas Entonces es lo que vamos a ocupar También estoy utilizando este tipo de lechuga Ustedes pueden conseguirla en cualquier verdulería Vamos a necesitar palillos de 30 centímetros para banderilla Un moño o un listón rojo de lo que ustedes quieran comprar También vamos a ocupar papel celofán Para enrollar lo que es nuestro ramo Una esponja para florero Y una cajita Aquí yo ya la tengo Ustedes pueden ahora sí que comprarla O igual pueden pintarla Yo aquí me adelanté a pintarla Y esto es lo que yo voy a ocupar Para mi ramo Para que no se me caiga Bien amigos Acompáñenme a conocer paso por paso De cómo preparar este ramo De fresas con chocolate Que estoy seguro Te va a encantar Y bien Lo primero que vamos a hacer aquí Es llevar nuestro chocolate negro Y nuestro chocolate blanco A baño maría Yo lo que busco Es que mi chocolate Quede aguadito Para que podamos utilizarlo Sin ningún problema Lo voy a llevar a baño maría Y ahorita regreso con ustedes Para continuar con el siguiente paso Ahora En lo que nuestro chocolate Se está derritiendo Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar La fresa En nuestra banderilla Vamos a agarrar lo que es una fresa Y vamos a irle clavando Lo que es el palillo Una vez que ya esté Ay perdón Una vez que ya esté así clavado Lo vamos a ir colocando En una charola que tengo aquí Les vuelvo a mostrar otra vez Por si no se alcanzó a ver Vamos a hacer esto Y así es como vamos a hacerle Con este Todas Nuestras fresas Nuevamente les vuelvo a mostrar Una vez Ya viene ensartado Vamos a ponerlo En nuestras charolas Y así es como lo vamos a hacer Con nuestro Medio kilo de fresa Una vez que nuestras banderillas Ya están listas Y nuestro chocolate negro Ya está totalmente derretido Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es empezar A ponerle chocolate A nuestra fresa Vamos a hacerlo Con mucho cuidado Para que Nos haga una batizón Y podamos dejar Y podamos dejar bien Bonitas Nuestras Fresas Yo así Lo voy a estar haciendo A todas Como les dije El chocolate Debe de estar Derretido Vean Para que lo ven Una vez que ya Estén así Lo que voy a hacer Es ponerla nuevamente En otra charolita Y así es como Lo voy a estar haciendo A todas mis fresas Una vez que yo termine Regreso nuevamente Con ustedes Para continuar Con lo que sigue Una vez que terminamos De cubrir Nuestra fresa De chocolate negro Ahora será momento De cubrirla De chocolate blanco Voy a Meter lo que es Mi fresa Al chocolate blanco Le vamos a dar Unas vueltitas Y una vez Que ya veamos Que está cubierta Vamos igual a llevarla A una charola Para que nuestro chocolate Se seque Y así es como Lo voy a hacer Con mis demás fresas Lo mismo Vamos a levantar La hojita Para que no se Manche de chocolate Y De igual forma Vamos a meterla Al chocolate blanco Y ahorita Les voy a mostrar Como nos tiene que quedar Ya Nuestra Fresa Ya que terminé De cubrir Todas mis fresas Con chocolate Negro Y chocolate blanco Ahora lo que voy a hacer Es llevarla Al congelador Dejarlas adentro Durante 20 minutos Para que así podamos Decorar Lo que nos falta Una vez Este Ya pasados Los 20 o 30 minutos En el congelador Regreso con ustedes Ya que pasaron Los 30 minutos En el congelador Nuestras fresas Ahora será momento De empezar a decorarlas Yo estoy ocupando Lo que es una bolsita Y Le estoy Le puse Le abrí Muy poco Y ahora será momento Como les dije De decorar Nuestras fresas Y así Le vamos a estar Haciendo Con las demás Les muestro Otra Para que ustedes La vean Y así Vamos a estar Decorando Mis fresas Y ahorita Que termine De decorarlas Yo regreso Con ustedes Ya que terminamos De decorar Nuestras fresas Con chocolate Negro Ahora lo que vamos A hacer Es decorar Nuestras fresas Con chocolate Blanco Yo como les dije Estoy ocupando Una bolsita Y vamos A decorarla Muy bien Vamos a continuar Con la que sigue Y una vez Terminado Este proceso Ahorita les voy A mostrar Como nos tienen Que quedar Ya nuestras Banderillas Una vez Que terminamos La decoración De nuestras fresas Ahora será Momento De empezar A armar Nuestro ramo De fresas Así que Acompáñenme En el siguiente paso Ya que es muy importante Tenemos que Irla decorando Poco a poco Con paciencia Este Para que nos quede bonito Vamos a continuar Con el siguiente paso Y bien Yo aquí ya tengo La base En la cual voy a poner Mi ramo de fresas Con chocolate Como les mostré Al principio Las cosas que íbamos A utilizar También tengo Lo que es Mi esponja Para este Flor de lujo Lo primero que vamos A hacer Es Poner dentro Nuestra esponja Y de ahí Vamos a empezar A colocar Nuestras Banderillas Más o menos Vamos a hacer Como Tipo Escalerita A ver Esta la voy a Poner Esta muy pesada Voy a poner Una mas chica Que va a ser Esta Estan muy pesadas Bueno La idea La idea Es hacer Una escalerita Unas Aquí Atrás Otras En medio Pero vamos A ir cortándole El palillo A nuestras Fresas Como les dije Para hacer Escalerita Y una vez Que hayamos Puesto Ya nuestras Fresas Lo que voy a hacer Es empezar A incorporar Lo que es La lechuga Ahorita Voy a mostrarles Para que no Se queden Con ninguna duda De como es Que van a quedar Y como es Que le voy A ir haciendo Para que Quede bien Derechito Nuestro ramo Y así es como Estamos Ahora si que Armando Nuestro ramo Les quiero Explicar bien Para que no Se queden Con ninguna duda Yo lo que fui Haciendo Ahora si que Las fresas Con chocolate Que ustedes ven Aquí atrás Las puse Tal como viene La banderilla Las de aquí Abajo Solamente Le quite Lo que fue Un pedacito Aquí se los voy A mostrar Les quiero Poner el ejemplo Para que ustedes Vean Yo agarre Una de mis Banderillas Y le medí A todas Así Y una vez Medido Le corté Así Entonces Estas de aquí Abajo Las fui poniendo Así Y aquí alrededor Como verán Pues ya tiene Un poco de lechuga Yo voy a seguir Poniéndole lechuga A mi ramo Aquí Lo que yo busco Es que El ramo Quede Ahora si Como les dije Quede parejo Pero también A la vez Quiero que quede Bonito Voy a terminar De poner la lechuga Y ahorita Les voy a mostrar Como nos va a quedar Este Espectacular ramo Y bien Ya que terminamos De armar Nuestro ramo Ahora viene Lo más importante Que es Ponerle Nuestro papel Celofán Ustedes Ustedes pueden Decorarlo Ahora si Como ustedes Elijan Yo voy a Tratar aquí De ponérselo Más que nada Lo que yo Busco Es que quede Así Mi ramo Una vez Que yo haya Acomodado bien Mi papel Celofán Lo que voy a hacer Es ponerle El moño Que compre Y ahorita Regreso con ustedes Para mostrarles Como nos tiene Que quedar Ya este Arreglo Y bien amigos Así es como Terminamos de hacer Este hermoso ramo De fresas Con chocolate De verdad Háganlo Este ramo Yo se lo voy a regalar Al amor de mi vida Para que se lo coma Completito Como sabran Siempre les traigo Recetas Y opciones Fáciles de hacer Así que les recomiendo Que lo hagan Para que se lo puedan Regalar al novio Al esposo A la novia A quien ustedes Elijan Pero háganlo Antes de irme Quiero invitarte A que le des like A la página Mexicano Saludito de guerra Aquí abajito Te va a aparecer El nombre Y en la descripción De este video Te voy a dejar el link Recuerda que si te gustó El video De como hicimos el ramo Te pido que me dejes Tu like Déjame también Tus comentarios Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo subo Un video Cuídateme mucho Nos vemos En una nueva edición De dulce postre Mira lo voy a acercar Como les decía Cuídense mucho Nos vemos En una nueva edición Que estén bien Hasta el próximo video Adiós Gracias por ver el video